Jorge, del Bono, Cristian, Cernio, Rafael, Lasco, con el número 4, con el número 5, Javier, Pazquez, número 6, Matías, 22, número 7, Carlos, Lovela, con el número 8, Franco, Noris, número 9, Bixey, Corrado, número 10, Joaquín, Cabral, con el número 11, Walter, Bravo. La formación de Juventud Antoniana, con el número 1, Daniel Pertulla, número 2, Marcos Chambosa, con el número 3, Héctor Gaitane, número 4, Luz. ¡Vámonos, David! ¡Vámonos, David! ¡Vámonos, David! ¡Gracias! ¡Gracias!